Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 28 y esta vez que no vi nos enfrentamos a ASR y bueno me tocaba en la primera sección camino 9 chavos déjenme decirles que aquí fui baiteado horriblemente ustedes lo van a ver no en esta pelea ni en la próxima en la que le sigue de la próxima bueno primero nos tocaba bajarnos a esta araña sigilosa cuál fue mi plan conseguir golpe certero aquí porque tenía yo que bajarme a nick fury en el nodo 23 ok entonces aquí va a conseguir la misión de golpe certero y en la siguiente pelea iba a conseguir la misión de vengadores porque black widow deadly origin pues es una vengadora entonces con eso conseguía mi segunda misión conseguimos la primera misión con esa araña sigilosa curamos nuevamente al corbus y ahora sí pasemos a la siguiente pelea aquí ya no me tenía que preocupar por el eludir de la black widow solamente tenía que golpearla hasta que se muriera a pesar de que pues en este nodo creo que tienen resistencia crítica física etcétera energética también aún así pues el daño de corbus es bestial vean nada más un combo que le hice y le había quitado prácticamente la mitad de vida a esa black widow rango 3 entonces no estaba yo preocupado entonces dije bueno vengo en buena racha llevamos dos peleas chingón y nótense lo que sucede en la siguiente pelea chavos fui completamente baiteado y es decir caí en la trampa del enemigo porque porque yo no sabía vieron vieron el daño de mis golpes críticos de corbus golpes medios donde a 3000 de daño llega eso chavos me quebró la verdad me mató y dije qué madre voy a hacer no no me esperaba de hecho ahorita van a ver el daño que hice con el gancho perdón con el especial y fue bastante de hecho pude haberme bajado este a este spider man no lo hice me morí chavos incremento un poquito me daño mi daño porque estaba abajo del 50 por ciento bien les bajé bastante vida en esa en especial 2 pero la verdad chavos ahí yo ya estaba desconcentrado vean ni siquiera eludí el especial 2 y de repente me eché para atrás y ya no sirvió el echarme para atrás a pesar de que yo tenía el potenciador de invulnerabilidad me quitó las car las gujas de corbus y cuando se acaban las gujas pues ya no eres inmortal y me terminé muriendo chavos fui bueno caí en la trampa del enemigo y de ahí qué es lo que hice curé a corbus a full y dije bueno vamos de nuevo en este momento debía haber utilizado a quake y después mis compañeros me dijeron oye quake y habría servido en esa pelea y sinceramente yo no sabía chavos por si no lo saben para que no cometan el mismo error que yo cometí esta spider man 2099 pues tiene resistencia a los golpes al golpe certero al true strike a ghost también creo en un 75 por ciento o sea que todo el daño que tú le haces con estos luchadores que hacen bastante crítico pues el daño es reducido yo no lo sabía sinceramente como en la misión mensual me lo bajaba con nick fury pues la neta ni enterado entonces ni modo fue error mío al final del día porque pues yo soy el que asigna caminos en el grupo 1 y pues bueno me costó una muerte chavos una muerte que no debía dar en esta guerra sobre todo en esta guerra chavos porque ustedes saben que asr casi siempre en todas las temporadas son nuestros máximos enemigos en la temporada son los que más pelea nos dan aparte de new nation bueno últimamente ha sido new nation pero asr lo ha hecho muy bien de hecho ellos consiguieron el primer lugar en la temporada pasada entonces si sabía yo que la había cagado horriblemente y pues ni modo teníamos que hacer esta pelea contra nick fury bien salió perfecta nada más ese daño corbus nada comparado a la pelea anterior verdad ni modo cayó ese nick fury a la primera que era nuestra misión y ahora se viene el otro sufrimiento chavos me quedaban cuatro minutos en mis potenciadores de una hora vi que ya había limpiado mi compañero y ya nada más olvidé sinceramente no están no está concentrado ya había pasado tiempo de mi de mi pelea con la muerte que tuvo con el spider-man pero se me olvidó que modo pues tiene la no se le puede modificar la precisión de habilidades entonces aunque yo conseguí destreza cuando la conmoción estaba activa en el modo igual me o sea activó poderes raudales por lo cual activó sus super ataques y recuerden que cada vez que modo hace super ataque 1 pues te revierte la regeneración y bueno al final me terminé muriendo casi me bajo al modo pero me morí fue otro error completamente mío cuando me han visto morir contra modo que es muy raro la verdad sobre todo si utilizo a way pero todo iba mal chavos porque no fui el primero morir pero porque mi otro compañero en el grupo 2 también se murió el dos veces en dos peleas distintas también tal cual como me pasó a mí y nosotros así de que la verdad nos sentíamos fatal porque cuatro bajas eran solamente dos personas dos mías y dos de mi otro compañero entonces la verdad que nos sentíamos fatales y yo así de que chin yo creo que cuando ya morí yo contra modok dije la guerra ya se perdió entonces la verdad se siente se siente mal me siento mal no por mí sino por mis compañeros porque la verdad que a pesar de todo se hizo una muy buena guerra y al final de todo nada más morimos seis veces entonces no podemos decir que fue una mala guerra la verdad pero vaya que lo pudimos haber hecho mejor ni modo esa pelea con el cor no no me dio dificultad alguna y bueno ahora nos toca bajarnos a este mollo en el subjefe del nodo 47 si se preguntan que luchador es mejor para este nodo sobre todo por los cambios que le hicieron quake siempre va a ser la más safe contra el mollo a pesar de que te ponga las las misiones más culeras aún así consigues matarlo con un potenciador de vulnerabilidad lo bajas sin problemas y no se complica tanto como cuando utilizas antorcha humana o fantasma entonces o incluso magic entonces si pues quake es una muy buena opción lo bajamos a la primera me tocaba el subjefe jabalí pero pues ya no lo bueno jabari pero ya no ya no ya no ya no la peleé yo la peleó mi compañero porque la verdad imagínense ya había yo muerto dos veces no me sentía muy seguro entonces le dije a mi compañero joao que es la bestia brasileña me dije te puedes encargar de él me dijo que si sin pedos entonces le dio él y bueno ahora les enseño esta peleita contra el jefe que hizo mi compañero el executioner ok a él le tocó bajarse al terrax en el nodo de jefe no lo hemos visto de hecho lo vamos a ver por primera vez se lo bajó a la primera es decir entonces por si no saben si claire es buena opción al parecer claire es una muy buena opción nada más me había comentado mi compañero que de haber sabido hubiese peleado sin suicidas esta pelea porque creo que me dijo que terminó perdiendo bastante vida por el rico y ok porque me imagino hacía bastantes especiales no sé cuál es tal la estrategia así en sí contra la contra el terrax aquí utilizando a black widow pero pues si al final parece ser que es una muy buena opción me imagino que la estrategia era tal cual espamear especial 2 cada que pudiera y no sé a ciencia cierta que es lo que hace el a creo que drenas poder cuando haces cuando estás en modo de veneno la verdad no lo sé les digo yo rara vez rara vez utilizo a la black widow si como pueden ver ahí vieron de repente como que va ganando poder y lo va perdiendo a la vez entonces si esa es la estrategia le vas eliminando todas las ventajas que va ganando por el nodo local de jefe ya ven que puede que conforme va pasando la pelea pues vas ganando resistencia física resistencia energética todo eso lo anulas se ve que creo que tiene dispersión mística tal vez pero aparte también la black widow pues tiene su propio acopio creo que va robando poder conforme va pasando la pelea no sé la verdad es una de las mejores luchadoras místicas y bueno ya le bajó casi la mitad de vida veo que sí ha perdido bastantita por lo mismo del daño de recall y se ha bloqueado unos que otros ataques ok cargó el tercer especial no sé por qué no sé qué es lo que hace la verdad aunque se está echando para atrás para que la demolición no le haga bastante daño porque pues bueno la black widow no es este inmune a demolición entonces cuando el terrax te hace especial y te aplica demolición te va causando daño esa es su nueva habilidad y pues recuerden que creo que cuando haces el especial 3 de la black widow activas ese esa esa manito que es el toque mortal creo esa esa manito vuelve inmortal a la black widow cuando vaya a morir mientras esté activa esa ventaja no te mueres y creo que de hecho te curas entonces esa es una buena habilidad parecida a la de corbus pero solamente mientras está activa esa ventaja eso es lo que hace creo el especial 3 de la black widow y bueno ya se lo tiene casi bueno casi muere eh terminó la pelea 24% le tiró el especial 3 yo creo que con esto se muere no creo que sobreviva y si se bajó al terrax a la primera muy bien y pues bueno en mi grupo de hecho fui el único que murió chavos y dos veces todos los demás de mis compañeros de grupo la verdad se la rifaron en esta guerra como debe de ser y pues bueno esa es toda la participación tanto mi hija como mi compañero contra el jefe y pues como ustedes pueden ver ahí en la captura terminamos con 6 bajas al final ASR terminó muriendo una vez más en el último nodo quedó la guerra 6 a 3 hicimos menos tiempo que ellos de hecho al final de todo creo que terminamos nuestras 150 peleas en 40 segundos menos que ASR pero aún así perdimos entonces en dado caso que hubiésemos quedado de empate pues íbamos a llevarnos la victoria pero no fue así ellos murieron solamente tres veces eh murieron la mitad de veces menos que nosotros entonces pues ni modo felicidades a ASR la verdad a pesar de que pues ya vieron lo que comenté al inicio de la temporada que pintaba muy bien íbamos muy bien ni modo un pequeño tropiezo eso no quiere decir chavos que la temporada ya está perdida todavía puede suceder de todo todavía sabemos que nos vamos a volver a enfrentar a ASR sobre todo porque nos enfrentamos en la segunda guerra por lo general cuando enfrentas a una alianza fuerte en la primera semana te la enfrentas en la última entonces vamos a estar más que preparados para la última guerra el desenlace de este de estas peleas y vamos a ver si podemos conseguir el primer lugar no todo está perdido como lo dije y pues vamos a seguir echándole ganas chavos y bueno esto de mi parte ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno chavos se esperaban que yo muriera dos veces lo sé ni yo de modo nos vemos en la próxima amigos bye